Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo está país? Para todos los amigos, Luchi, Brian, para la gente de Sonido Buentén, cariño grande. Comodoro Rivadavia lo baila, Sebastián, Orlando, Cabaña, ¿cómo? Goza la cumbia. Lucio Damián para toda la Patagonia, para todos los amigos con cariño. Hola, gente, el sur lo baila. Bella, ay, cuando te nombro, recuerdo tu mirada y tus caricias porque eres tú mi amor. Tu risa a mí, tu risa a mí me volvió loco. Enamorado estaba de tus besos, pero hoy no estás, amor. Ella eres tú, mi amor, tu sonrisa me envolvió. Eres a quien quiero amar, tú, mi bella, la ideal. Bella eres tú, mi amor, tu sonrisa me envolvió. Eres a quien quiero amar, tú, mi bella, la ideal. La ideal, bella eres tú. Goza la cumbia, con sabor, sabor, sabor. Patagonia, Argentina, lo baila. Cariño grande para toda la gente de Chile también, que trabajamos siempre por allá. Un besote enorme. ¡Eh! Saludos para Marco Bayón. Baila y goza. Bella, 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 ay, cuando te nombro, recuerdo tu mirada y tus caricias porque eres tú mi amor. Tu risa a mí me volvió loco. Enamorado estaba de tus besos, pero hoy no estás, amor. Bella eres tú, mi amor, tu sonrisa me envolvió. Eres a quien quiero amar, tú, mi bella, la ideal. Bella eres tú, mi amor, tu sonrisa me envolvió. Eres a quien quiero amar, tú, mi bella, la ideal. La ideal, bella eres tú. Goza la baila Félix en Zapala. ¡Eh! ¡Eh! Y ella solo quiere bailar. ¡La cumbia mamita! M. Buenden Sonidos, Brian, Luchi, un cariño grande. Orlando, Sebastián y Jonathan en la Patagonia. Y ella baila solo y se menea dentro del boliche. Con su minifan la luz vive, lo hace delirar. De puñera corta, yo de a poco voy mirando sus piernas. Y me voy acercando a ver si conmigo ella quiere bailar. Luego se menea poco a poco despacito hacia abajo. La sigo mirando y mi mente comienza a imaginar. De puñera corta, yo de a poco voy mirando sus piernas. Me voy acercando a ver si conmigo ella quiere bailar. Y ella solo quiere bailar y no le importa nada más. Ella solo quiere sentirse deseada. Ella solo quiere bailar y no le importa nada más. Ella solo quiere sentirse deseada. Y ella solo quiere bailar con la cumbia neugina de Lucio Damián. ¡Mami! Lo bailan mis amigos de Cipolletti y Río Negro. Con mucho cariño. La gente de San Rafael Mendoza también. Un cariño grande, un beso para todos. Y ella baila sola y se menea dentro del boliche. Con su minifala, los pibes los hace a delirar. De puñera corta, yo de a poco voy mirando sus piernas. Y me voy acercando a ver si conmigo ella quiere bailar. Luego se menea poco a poco despacito hacia abajo. La sigo mirando y mi mente comienza a imaginar. De puñera corta, yo de a poco voy mirando sus piernas. Y me voy acercando a ver si conmigo ella quiere bailar. Y ella solo quiere bailar y no le importa nada más. Ella solo quiere sentirse deseada. Ella solo quiere bailar y no le importa nada más. Ella solo quiere sentirse deseada. Lo baila Mariano Agostini. Goza la cumbia, mami. Con sabor, sabor. Baila. Patagonia Argentina, un cariño grande. Un beso para todos, Lucio Damián. Para todo el sur. Para todo el país también. Aplausos fuerte. Vamos todavía, Lucio. Veo. move. Los.